¿Qué es la filosofía y la danza? Creo que la danza durante mucho tiempo fue eso, fue como adquirir hábitos. Entonces, lo que me estoy preguntando ahora es cómo atacar esos hábitos, cómo desaprender. Estamos aferrados a eso que sabemos, como si eso que sabemos nos diera la identidad y cuando eso se mueve, cómo eso nos pone en jaque y ahí yo encuentro que hay un elemento muy interesante.